No está más y debe estar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza y la aceitará, que la tristeza, la vida grande cambiará. Tres días que la alma vuela, por cantar una vez más. Que se mueva, que se mueva, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara, colores de raza, de cara al futuro, con el corazón. Querer que se mueva, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara, colores de raza, de cara al futuro, con el corazón. Querer que se mueva, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara, colores de raza, quitarse la cara, colores de raza, quitarse la cara, colores de raza, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, niños! ¡Nosotros creemos en ustedes! ¡Creemos en su futuro y en el favor! ¡Tenemos fe de que hay un futuro mucho mejor!